¿Dónde fueron mis sueños? Maldita sea, la ilusión que me diste se muere ahora Sin razón aparente desapareces Y aunque en sueños te veo, mi alma muere Mi alma muere, mi alma muere Me parece increíble tu mal ambiente Porque sé que me amaste, sinceramente Me parece mentira, tanto abandono por un amor Que nació con mucho abono Que nació con mucho abono Puede decir las cosas que te convengan Pero cuando me ames de nuevo, quizás no venga Maldita sea, la ilusión que me diste se muere ahora Sin razón aparente desapareces Y aunque en sueños te veo, mi alma muere Mi alma muere Puede decir las cosas que te convengan Pero cuando me ames de nuevo, quizás no venga Maldita sea, la ilusión que me diste se muere Maldita sea, la ilusión que me diste se muere ahora Maldita sea, la ilusión que me diste se muere ahora Pero cuando me ames de nuevo, quizás no venga Maldita sea, la ilusión que me diste se muere ahora